¡Sí! 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 ¡Vamos para arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con todos los salvos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para ti, mujer! ¡Oiga! ¡Oiga! Tu es tu contos mentiras con mi pobre corazón Borrando mis sentimientos, tu engañas es mi amor ¡Sí! No creo que borrarás, también la pagarás, también te arrepentirás Pero tarde ya será Cantinero Cantinero, una cerveza, por su amor quiero beber Cantinero, una cerveza, esta noche quiero olvidar ¡Vente! Cantinero, una cerveza, por su amor quiero beber Cantinero, una cerveza, esta noche quiero olvidar ¡Lorazos de arriba! ¡Eh! ¡Lorazos de arriba! ¡Oye, cantinero! ¡Lorazos de arriba! ¡Una cajita, por favor! ¡Lorazos de arriba! ¿Y dónde está la gente linda de Cuyo Cuyo? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Coscando, mostrando! ¡Eh! ¡Vamos a Santa María! ¡Señor pasante! ¡Arruz, arruz! ¡Arruz, arruz! ¡Ey, ey, ey! ¡Jorge! ¡Ese río, Jorjito! ¡Oye! Tú estás con tus mentiras, con mi pobre corazón ¡Jorazos, sentimientos! ¡Tú engañaste, es mía! ¡No creo que burlará! ¡También la apagará! ¡También te arrependerás! ¡Pero tarde ya será! ¡Coy! Cantina y don más cerveza, por su amor quiero beber Cantina y don más cerveza, esta noche quiero irme dar ¡Otra vez! Cantina y don más cerveza, por su amor quiero beber Cantina y don más cerveza, esta noche quiero irme dar ¡Nadarte arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Jabalosa! ¡Oh, sí, mamá! ¡Felicidades! ¡Cofé y negocio! ¡A la Virgen de Rosario! ¡Arriba, tuyo, tuyo! ¡Arriba! ¡Dice! Cantina y don más cerveza, por su amor quiero beber Cantina y don más cerveza, esta noche quiero irme dar ¡Cantina y don más cerveza, por su amor quiero irme dar! Cantina y don más cerveza, esta noche quiero irme dar ¡Para eso está arriba! ¡Eh! 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 ¡Para eso está arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hepa! ¡Para ti, mujer! ¡Con mucho amor! Y la cerveza arriba, cerveza arriba Y la cerveza arriba, arriba Y el salón, así mojada Coralín Vamos arriba todos Y la mano para arriba, arriba Y la mano para arriba, vamos arriba La mano para arriba, los brazos de arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mano arriba? Ok, Jorjito Santamaría Gracias por el cariño Te lo hice Clíber Fidel Los amo de la cumbia Los internacionales Gol Esa canción para ti Vamos arriba No recuerdo me lastima Me denmueve las heridas Porque extraño tu calor Nadie puede apartarme De mi mente, de mi alma Más almuerza mi dolor Que me enviaga la tristeza Cuando te veo como tu amor ¿Cómo dicen? Estoy llorando con dolor Estoy perdiendo la razón Mi vida es triste sin tu amor Ya no sé quién soy Estoy llorando con dolor Estoy perdiendo la razón Mi vida es triste sin tu amor Ya no sé quién soy yo Y donde está la gente más alegre Tu recuerdo me lastima, me demueve la serida Porque extraño tu calor, nadie puede apagar De mi mente, de mi alma, más amuestra mi dolor Que me enviaga la tristeza, cuando te veo con otro amor Amigo, estoy llorando con dolor, estoy perdiendo la razón Mi vida es triste sin tu amor, ya no sé quién soy yo Estoy llorando con dolor, estoy perdiendo la razón Mi vida es triste sin tu amor, ya no sé quién soy yo Amigo, estoy llorando con dolor, estoy perdiendo la razón Mi vida es triste sin tu amor, ya no sé quién soy yo Estoy llorando con dolor, estoy perdiendo la razón Mi vida es triste sin tu amor, ya no sé quién soy yo Vamos de arriba Vamos de arriba Eso, a mover la pollerita La cinturita Tintura, cintura Cadera, cadera Oye la familia Yufra, bien bravo Oye la señora Leidy Ahí está la gente en línea de Tilali ¿Dónde está Tilali? Vamos de arriba Para todos los sacos largos Corali Vamos de arriba Vamos de arriba Y la mano para arriba Mística Estudios